Aquí mi trabajo es clavar ahorita en este momento, pero yo prácticamente nací en esto de la tenería. Mi padre tiene como 84 años y más de 70 años curtiendo. Mi nombre es Hugo García de la Cruz. El proceso este de la piel es algo, pues a veces dirán complejo, algo que antes ya, cuando mi padre estaba curtía con hierba. El que le decían timbre, gato, pero ese era como matar a los árboles, porque les quitaban la tecata, la tecata es con la que curtía. Y antes la, la puro machetazo, la molían, ya la remojaban, ya que soltaban todo con lo que curtía. Ahorita aquí estoy clavando la piel, desde mojarla, ya sale para clavar ahí el tambor, ya la piel sale así, trao, pues, darle, extenderlo, que quede así, secado, que dura acá, como en la sombra, todo el día. ¡Gracias!